Con total éxito culminó la gran jornada de la Donatón en la Plaza Bolívar el pasado 3 de noviembre, reafirmando la bondad que tienen los tunjanos y ciudadanos por las niñas del municipio. Lo recaudado contribuirá con miles de sonrisas en época de Navidad con la compra de regalos que alegrarán a los niños de escasos recursos de nuestra ciudad. Bueno, nuestra Donatón del día viernes 3 de noviembre fue un éxito. Gracias a la ciudadanía, a todas las personas que nos ayudaron, a todas las empresas, las entidades que hicieron parte de esta gran actividad con carácter social. Logramos que la meta se cumpliera, recibimos 57 millones de pesos que serán invertidos en los regalos de los niños más necesitados de Tunga. Esperamos llegar a los niños que de verdad lo necesitan, con la ayuda de los presidentes de Juntas de Acción Comunal, los párrocos, quienes nos ayudan a identificar quiénes son los niños que requieren de un regalo, de un regalo nuevo, para que su Navidad sea feliz. La jornada contó con el apoyo de entidades públicas y privadas, medios de comunicación y la colaboración con presentaciones artísticas de grupos de baile y cantantes de la ciudad. La administración Tunga, en equipo liderada por el alcalde Pablo Emilio Cepeda Novoa, agradece a la comunidad en general y a los aliados que contribuyeron a que la Donatón obtuviera resultados positivos con el recaudo total de 57 millones 562 mil 300 pesos, lo cual generará miles de sonrisas en los niños tunjanos. La cuenta de adorros 176.066.9992 del Banco de Vivienda, a nombre de la Donatón, continuará habilitada durante el mes de noviembre para que los ciudadanos realicen sus aportes que harán a un niño feliz en esta época de Navidad. ¡Gracias!